¿Cómo que está todo bien? Gracias. 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 Muy buenos días. La Universidad Estatal a distancia y la Dirección de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida a este segundo, día de presentación de la primera jornada institucional de extensión. Les rogamos por favor tomen asiento a los que están de pie y puedan apreciar y disfrutar los proyectos que se van a exponer hoy, que ojalá sea como el día de ayer, un día en el que pudimos aprender unos de otros, donde a través de ese aprendizaje nos motivaron, nos ilustraron nuevas ideas, hubo posibilidad de vinculaciones, sé que compañeros pudieron conversar para generar vinculaciones, nos llenamos de motivación y orgullo de saber que estamos haciendo extensión y que por medio del trabajo de extensión podemos mejorar muchas cosas en nuestra sociedad. La primera presentación del día de hoy, de este primer bloque, es el proyecto Ambiente y Arte 2014, proyecto de la dirección de extensión y también del programa Promoción Cultural. En este caso van a exponer las artistas y extensionistas María Elena Furnier y doña Olga Coronado. Buenos días, ayer se presentó el programa de Promoción Cultural, pero yo no me presenté, me presento hoy. Yo soy parte de Promoción Cultural desde el 2005 y desde el 2005 iniciamos un proyecto muralístico, impulsado por la directora en ese momento de doña Katia Calderón. Iniciamos con un proyecto que se llamaba Entre Frutas y Ramales en Orotina y San Mateo. Luego seguimos con un proyecto que se llama Siete murales para Siete provincias, se hicieron en los centros universitarios. Acabamos de terminar el último que fue en Ciudad Neyli. Luego he estado haciendo murales todos los años con la Guanacastequidad. Todos los julios nos vamos a diferentes lugares en Guanacaste y trabajamos murales. También he trabajado con Aula Móvil, coordinando con Adriana. Hemos trabajado en diferentes lugares, por ejemplo, en Pocosí, en la lucha de Pocosí, con mujeres organizadas, mujeres agricultoras. Con ellas hemos hecho murales y ahora se les está dando un taller de pintura para que ellas puedan vender su artesanía en un restaurante que tienen. Luego con ellas mismas, con Aula Móvil, trabajamos en Orotina en el restaurante Hacienda Vieja y se hizo un mural muy grande, muy bonito y se les está dando un taller de pintura también para que ellas ahí vendan su artesanía. Bueno, y lo que nos trae hoy es el proyecto, se llama Arte de Ambiente, me equivoqué, cuyo objetivo es impulsar un proceso de sensibilización y capacitación comunitaria que fortalezca la educación ambiental y promueva acciones que protejan al medio ambiente y coadyuvar a la recuperación del patrimonio histórico y fortalecimiento de la identidad regional a través de talleres creativos y la creación de murales. En lo que toca propiamente a mí con los murales, ya María Elena les va a hablar sobre lo de ambiente. Se trabaja mediante talleres de animación con el fin de recopilar historias, costumbres, tradiciones, los sueños de la comunidad, la ecología, la geografía, todo eso se investiga para realizar los murales. Toda esta construcción simbólica se plasma en dibujos, pinturas realizados con adultos, niños, jóvenes y estos elementos surten de materia prima el diseño de los murales. Se ha logrado, bueno, si quieren vemos las diapositivas. Esto es en el colegio de Costa de Pájaros, los jovencitos así de primer año hicieron este mural. Ellos crearon sus dibujos, María Elena primero dio su taller de ambiente, de desechos sólidos, del cuido de los animales y aquí ellos pintaron sus animales y pintaron la pesca también. Luego, si quiere pasa, ahí están los animalitos, son criados por niños, ¿verdad? Ellos no tienen clases de pintura, ni de dibujo, ni nada de eso, pero ellos, ellos con lo que han vivido, su experiencia viendo animales, pueden hacer sus animalitos. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la creación de una niña y ahí se la hicimos en una pared su dibujo. Esto es en el colegio de Chómez, nos encontramos unos chiquillos muy talentosos. Uno de ellos pintó una ciudad con humo, con mucho ruido y lo plasmó bastante bien. También en ese mismo colegio, ellos ya pintaron sus animalitos. Esto es en Isla de Chira, donde también se dieron talleres de desechos sólidos, de la preservación del medio ambiente. Y en este, además de pintar la historia indígena, la ecología, pintamos también un árbol de ojoche. Le hicimos un homenaje al árbol de ojoche, que recuerdan que ellos, el árbol de ojoche, nos salvó de una hambruna en los años 50 por ahí. Estos son talleres de artesanía en Isla de Chira. Este es un mural en Isla de Venado. Se pintaron personajes de la comunidad que han sido muy importantes, que crearon las escuelas, que crearon los colegios ahí. Y un homenaje a las pescadoras, la vieron ahí. Aquí están los jóvenes del colegio pintando. Este es un taller previo al mural. Nos encontramos ese gran pintor ahí, que pintó esos peces. Esto es en Isla de Venado. Esta señora es una lideresa de la comunidad, a la cual pintamos en el mural. Estos son talleres con niños, talleres de música que María Elena los pone a tocar y a cantar y a hacer poesía, y yo le ayudo con eso, hacemos teatro y luego hacemos los murales. Esto es en Orocú, una escuelita de Orocú, los niños pintando. Esto es en Isla de Caballo, ahí están los jóvenes de la comunidad pintando para el mural. Ya esto es algo que yo le llamo encuentros culturales en Talamanca, porque realmente han sido encuentros. Nos hemos retroalimentado montones con su cosmovisión, con su manera de vivir, con todo eso que nos transmiten ellos. Para mí ha sido muy enriquecedor. Aquí estamos en Chiroles, los niños, los jóvenes, leyendo una poesía inventada por ellos. Está María Elena con su clase de música. Ahí están inventando una canción. Luego esto es en Talamanca también, los niños pintando en el mural. La joven también. Esto es en Chiroles. Ahí está toda la cosmovisión. Bueno, toda no, pero una parte. Ahora nos va a hablar Genaro, tal vez con esta imagen, nos puede explicar un poquito qué significa. Bueno, y esta es la inauguración del mural de bambú. Estas las estamos haciendo en el aula de cultura. Allá ellos tienen una clase de cultura. Tienen un maestro de cultura que les explica, les enseña su idioma. Y en esta aula estábamos haciendo eso. Estos son otros talleres, talleres de teatro, talleres de, este que era un juego ecológico. Y allá están cantando, no sé, teatro. Yo quería decir que los logros que, lo que se logra con todo esto en las comunidades, con los murales, es el fortalecimiento de la identidad y la historia, además la capacidad de usar estos espacios para sensibilizar a la comunidad sobre una experiencia artística que propicia nuevas dinámicas comunitarias. Los talleres de muralismo realizados con niños de escuelas y jóvenes apoyan su capacidad criadora. O sea, todo esto alimenta esa capacidad criadora. Las comunidades pueden aportar mucho cuando tienen una dirección adecuada. Bueno, no es que necesiten dirección, pero sí cuando uno llega con un proyectico que puede ayudar mucho. Y ellos, bueno, creo que le voy a dejar campo a Marilena porque ya pasó mi tiempo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Este, ok, este proyectito en realidad inició sin recursos. Quizás el año entrante, gracias a que hemos demostrado que se puede trabajar sin pocos recursos, pues quizás vamos a tener más recursos, esperamos en Dios. Hemos logrado trabajar con los compañeros y compañeras de promoción cultural, también gracias al apoyo que nos da Emerson y Lili Chen, pagando nuestros viáticos, o mis viáticos por lo menos, para trabajar en Talamanca. Así es que un agradecimiento a Emerson y que también nos van a apoyar el año entrante. Hemos logrado llevar este proyectito, que se está haciendo ya un poquito más grande, gracias también al apoyo de doña Yelena, doña Katia y la rectoría. Y la idea de trabajar también con los compañeros y compañeras de promoción cultural y de otras escuelas, como también Marena, está Luisa Paz, que nos ha ayudado a montones con el diseño, junto con las comunidades, el diseño del rompecabezas, de cuencas hidrográficas. Lástima que no está don Mario para también aclarar algunas cosas, pero bueno, aquí estamos respetando obviamente las jerarquías y obviamente todos los compañeros, solo que estamos maximizando los recursos que tienen los talentos, las compañeras y compañeros con sus talentos en este sentido y pues un poco para aclarar. Quisiera invitar a nuestros invitados de Talamanca, nos acompaña don Genaro Pereira Mora, pase por favor aquí adelante, y un aplauso para ellos porque vienen de muy largo. Doña Glormida García Loaiza, por favor un aplauso. Y doña Loreli Vega Arias, que es de Costepájaros, una lideresa también, muy activa. Bueno, queremos casi que darle la palabra a ellos, que son los que tienen la palabra y son los que van a explicar lo que han recibido de nosotros, de la UNED. Pero antes, como es importante, bueno y por supuesto nuestra compañera Rosemary Hernández, nuestra compañera historiadora, un aplauso para ella porque ha hecho un trabajo increíble. Rosemary, por favor, no sé si te puedes venir para acá, porfa. Rosemary, acompáñanos. Es que yo creo que solo hay tres sillitas. Pero Rosemary es muy importante acá y si le podemos dar un espacio también a ella para que nos explique su trabajo. Rosemary, pasá, si querés. Bueno. Por favor, que me le guarde un espacio a Rosemary, ¿verdad? Como también hay que presentar números, que es muy importante, voy a ser muy, muy… trataré de ser muy breve porque es importante escuchar a las y los compañeros que vienen de las comunidades. Bueno, ya Olga explicó más o menos de lo que trata el proyecto. Yo no voy a repetir. Básicamente se trata de talleres de manejo de residuos sólidos y líquidos postconsumo, tema de vías y vías silvestres, que también estamos trabajando con Marena y también posiblemente nos va a acompañar Roxana el año entrante como material educativo para niños y niñas. O sea, es unificar esfuerzos y talentos que tiene la UNED y que si no los aprovechamos, pues alguien nos va a pedir cuentas sobre eso, ¿verdad? No solo el pueblo, sino también el de arriba, el que nos ayuda. Entonces, tenemos, logramos capacitar a la fecha 965 talleristas, entre ellos hay empresarios, líderes y lideresas comunitarias. También tenemos estudiantes, logramos capacitar, vamos a ver, sí, estudiantes 738 entre Talamanca y Pacífico Central, que son aproximadamente cinco comunidades. Entonces, tenemos estudiantes 738, docentes 87 y con las comunidades 119 personas, hombres y mujeres. Luego, taller de vías y vías silvestres, 14. El primer taller que dimos ha sido en Talamanca, porque tienen la problemática de que se les va a faltar la carretera y no van a tener ni ciclovías, ni aceras, y mucho menos pasos para fauna, subterráneas, ni aéreas, etcétera, etcétera. También, nuestra compañera, un aplauso para Rosemary Munguía, que nos apoyó. Las compañeras y compañeros de educación nos apoyaron con un taller del ESCO, porque notamos que hay una ausencia de esa gran necesidad y a través de Rosemary, gracias a Dios, ellos van a tener una capacitación, docentes unos 20, se van a capacitar en esa parte de Talamanca. Muchas gracias, Rosemary. Y también tenemos gente que se une, como doña Gloria Wallace, de Limón, ella es una lideresa, es pensionada y fue a dar un tallercito de artesanía para algunas indígenas que querían aprender. En total, logramos llegarle a mil veintinueve personas de estas dos comunidades, y todavía nos falta y no hemos tomado en cuenta lo de la Carpio, entre otros. Bueno, entonces, también dentro de los materiales, tenemos el material de manejo de cuencas hidrográficas, que lo pueden ver en el puesto de nosotros. Lorelia es una de las lideresas que nos ayudaron, doña Yenet Ugalde, de Punta Morales, doña Lidia Paricio, de Orocui y Cocorocas, Olga Sudo también en esta actividad. También hemos realizado tres afiches, que los pueden ver también en el puesto. Y, bueno, Loreli después, tal vez, Loreli, si me puedes ayudar para yo terminar con esta parte y que ustedes sigan, si me pueden leer la bomba que hicieron las señoras de un taller, en uno de los últimos talleres que hemos realizado en Morales I, de Punta Arenas, del Pacífico Central. Un poco de… Perdón, una poesía y una bomba. Esto es parte de la inspiración de las personas que participan con nosotros allá en los talleres que se han hecho. Disculpen, antes que nada, buenos días a todos. Dice una poesía que escribió un grupo de las mujeres. La naturaleza tiene muchas cosas hermosas, mucha vida. No debemos contaminar y a la madre tierra respetar. La naturaleza debemos respetar y con inteligencia las cuatro R's utilizar. También hicieron una bomba que dice, bomba, la vecina del frente se le quemó el delantal, por estar quemando la basura se le quemó lo principal. Gracias, Loreli. Gracias, Loreli. Bueno, entonces ahora pasa Loreli, perdón, Loreli, que falta de coordinación. Loreli, por favor, pase y después sigue don Genaro. Y si usted quiere decirnos algo, pues también. Pasa. Bueno, antes que nada quiero iniciar dándoles muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que nosotros lográramos como hasta este momento muchas cosas, a pesar de que sigue siendo poco, pero hemos hecho muchísimas cosas. Hice un resumen de lo tanto que hemos hecho y voy a iniciar con la lucha que tenemos contra las quemas de basura. Empezamos, en realidad, dando charlas en escuelas y colegios en Costa de Pájaros, Isla de Chira, Isla Venado, Isla Caballo, Manzanillo, Morales 1 y Punta Morales. Se lleva a cabo el mensaje en diferentes formas, con obras de teatro, información escrita y visitas casa por casa, llevando así también información sobre el impacto social y ambiental que causa la basura y las quemas de esta. Pero a pesar de que hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, porque la verdad que sí hemos hecho de tripas chorizo, tenemos grandes cambios. Ya se nota la gente, que la gente ha mermado las quemas. Entonces, incluso hoy hay menos enfermos de asma y de alergia que se daban demasiado en estas zonas. De paso, yo inicié sola con este proyecto hace tal vez 17 años, porque soy asmática y cuando yo recién llegué a vivir a Costa de Pájaros, sufrí de crisis tremendas de asma, porque no queman hojas, no había recolector de basura, entonces queman todo lo que les sobra en la casa. También este año dimos un taller sobre los derechos de los animales en la comunidad de Manzanillo, propiamente en la escuela y en el colegio. Hicimos una obra de teatro alusivo al tema en la que todos los niños querían ser parte. Tomamos la decisión de hacer una obra de teatro, en realidad se me ocurrió, para demostrarles a ellos de manera física cómo hacemos daño a los animales y por qué tenemos que protegerlos. Todos querían ser el pisote, todos querían ser el bombero, todos querían ser el que protegía a los animales. Para mí eso es muy satisfactorio, porque teníamos en ese momento que Marielena llevó la herramienta, o sea, los títeres, para hacerles llegar a ellos el mensaje de la mejor manera. Fue muy satisfactorio, ya que en ese lugar hay demasiada violencia. Incluso uno de estos niños actuó a manera de diversión, de manera violenta y cruel, haciéndole terriblemente daño a un cocodrilo que arribó a la playa. Y de forma inmediata la señora Marielena Fournier pidió ayuda para que tan cruel acto no se repita, logrando así que el Ministerio de Educación Pública se comprometiera a mandar a un profesional en psicología para la correspondiente atención médica del jovencito, dándole seguimiento incluso el próximo año, si Dios quiere, porque ya él pasa a ir al colegio, este niño está en la escuela. Y naturalmente se le dará la atención psicológica que necesiten los jóvenes que tanto lo necesitan los del colegio y la escuela. Todo esto se ha logrado y no se hubiera logrado. Si no fuera por la intervención insistente de la señora Marielena, ya que ella es una persona muy comprometida con la justicia, y hago mucho énfasis en ella porque en realidad ella es una persona muy perseverante. En muchas ocasiones hay muchos obstáculos para poder llegar hasta allá. De hecho, yo estoy aquí representando al Golfo de Nicoya en general porque asistimos a las tres islas, Costa de Pájaros, Morales, Punta Morales y Manzanillo. Así es que estoy representando al Golfo y no se asusten, tengo derecho entonces a hablar un poquito más porque tengo que hablar de los proyectos de todas las comunidades. Pero lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Para mí en lo personal es el máximo reconocimiento a mi aportación como lideresa, es estar en la cima de la lucha que hemos dado y que seguiremos dando. Gracias a la UNED por su valioso apoyo. Obviamente voy directamente a mencionar, o sea, menciono directamente a la UNED porque pues en realidad, si me pongo a mencionar, de a poco duramos toda la mañana. Fui parte también de un equipo de personas de la cual estuvieron las siguientes comunidades involucradas. Orocú, Lagarto, Punta Morales, Costa de Pájaros. Esto para rediseñar un rompecabezas ecológico de material didáctico sobre el manejo de cuencas hidrográficas y así a futuro mejorar las condiciones de nuestro Golfo y también el río Lagartos, que es de suma importancia para nuestras comunidades porque de ahí tomamos el agua. De ese río salen los pozos para nuestras comunidades y obviamente está siendo muy dañado el río. El cauce ha bajado drásticamente porque la municipalidad inclusive ha dado también permisos irresponsablemente para sacar piedra, para desviar el cauce del río. Hasta han construido muros en el playón. Habían porquerizas y a pesar de que hemos sido la piedra en el zapato de estos abusadores se siguen dando cosas porque en realidad la municipalidad no nos da pelota. Sin embargo, nosotros a través de la UNED y de las otras entidades que nos han apoyado hemos ido a trabajar a ese río. Ok. Un poquitito nada más. Resumiendo todo lo dicho anteriormente para hacerles saber a ustedes, a todas las personas que nos apoyaron y cooperaron. Después de 30 o 35 años de que no nos visitaran las Loras Copete Amarillo en Costa de Pájaros, propiamente que es donde vivo, me da mucha emoción decirles a ustedes, contarles que hemos tenido la visita de tres parejas de Loras Copete Amarillo en nuestra comunidad después de casi 40 años de inexistencia. Las manadas de pericos que eran entre 15 y 20, en este momento hay manadas de hasta 100 pericos. eso significa que hemos sido perseverantes y agradecidos con el apoyo que ustedes todos nos han dado. Muchísimas gracias por escucharme. Don Genaro, por favor. Isashkera, muy buenos días a todos. Mi nombre es Genaro Pereira Mora, docente de lengua y cultura en la zona del territorio Beribri, Talamanca. Agradecer muchísimo a la profesora María Elena por darnos el apoyo dentro de nuestro territorio, especialmente en mi escuela, Zuretka. Nos hizo un mural que para mí, como docente, me ha ayudado para trabajar con los niños porque puedo, a través del mural, puedo tomar las evidencias, los elementos que tienen que ver con la cultura nuestra, la consumisión indígena. Cuando hablamos a la nada, es difícil comprender, pero a través de imágenes se puede ver. Y gracias por el apoyo que nos ha dado la UNED también. Ese apoyo, pues para mí, no queda ahí, sino quiero que se continúe más, que se dé más apoyo, no solamente en la escuela de Zuretka, sino en todas las escuelas indígenas de todo el nivel nacional. Porque la verdad, la cultura no se ha perdido, la cultura vive todavía, si los indígenas viven todavía, sigue siendo. Nosotros somos muy relativos con los animales, con la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos del ambiente, el ambiente es como vivir uno, como bañarse uno. Entonces, no hay diferencia, digamos, no hay separación, sino estamos hablando del mismo ser, porque la naturaleza se daña igual que el hombre. Entonces, en la cultura nuestra, el apoyo que nos ha dado también en cuanto al reciclaje, el uso del material reciclable, qué importante se toma en las escuelas y a través de ellas he visto que trabajan con los niños utilizando reciclajes, haciendo diferentes actividades a través de eso. Y qué lindo es eso. Para mí, les agradecería un montón de aquellas personas que nos quisiera ayudar también. Tenemos escuelas, pero queremos más apoyos porque desconocemos muchas técnicas, metodología para usar elementos reciclables que nos enfrenta en las calles, en los caminos, en los alrededores. ¿Verdad? Cómo utilizar, cómo darle uso. Entonces, queremos eso. También, pues, no solamente en eso, sino si, bueno, agradezco, agradecería también solicitarles el apoyo si, si, si desde la UNED, ¿Verdad? Si tienen algún audiovideos que nos, que son de la cultura, ¿Verdad? si se pudiera, ¿Verdad? Conseguir eso para las escuelas indígenas. Historias que se ha perdido, ¿Verdad? Podemos como escucharlos en audiovideos de nuestros antepasados que ya se perdieron. Ese sería mi mensaje, pues, para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Y para finalizar, Rosemary nos va a explicar el trabajo de apoyo que ella nos, nos aportó para, tanto para Talamanca como para las comunidades del Pacífico Central. Rosemary. Buenos días. Bueno, la colaboración mía fue muy poquita realmente porque solamente fue un poquito en la isla Chira y un poquito en Talamanca, pero, porque después de eso pasé a trabajar en Heredia. Pero, en Talamanca nos dimos cuenta en algunas giras que hicimos que no había historia. La gente contaba su forma de la isla Chira, pero no sabían en realidad la historia de la isla Chira. Entonces, yo empecé a investigar, conté con la colaboración de don Fernando Lizana, que está allá, para que me asesorara y empecé a escribir algunas cosas de la isla Chira. Por ejemplo, una de las cosas que escribí fue sobre, bueno, un título, Tras la huellas del pasado de la isla Chira, qué había sido la isla Chira en el pasado, a quién había pertenecido, cómo había sido, cómo era la vida de los aborígenes en esa época, etcétera, etcétera. También otro de los artículos que escribí fue sobre, sobre, bueno, recorriendo la Chira, Chira sentía muy lejano ser una continuación de este primer artículo, todo, cómo vivían los aborígenes, qué comían, cómo vestían, cómo era la cosmovisión indígena de Chira, cómo se había exterminado a ese pueblo con la llegada de los piratas, que fue un pueblo que fue casi exterminado con la llegada de los piratas, y los españoles, que prácticamente todo, las mujeres y los niños y aún hombres pasaron a ser esclavos de Panamá y de Perú, posee un punto estratégico. Después de eso, pasé escribiendo algo sobre, sobre el papel de la mujer, de la mujer aborígen en la isla Chira. Ahí fue muy interesante porque la mujer en la isla Chira, como indicó ya, ocupaba papeles que no ocupa la mujer ahora, la mujer de origen ahora, por lo menos en esa zona, porque creo que en Taramán casi sí, todas esas, papeles de cacica, papeles de artesanas, que era importantísima la artesanía, porque cuando ellos hacían una vacía, estaban haciendo a una persona, estaban haciendo personas. también el papel que jugaban como curanderas, el papel que jugaban como madres, que realmente aún las casas cónicas que se hacían eran símbolos del útero materno, el papel muy importante que jugaba la mujer aún como madre y como atardora de vida, todo eso lo investigué y lo escribí. Luego pasé un poco a la isla de Chira como un centro de de bueno, ahí llegaron los pies, ya decía, como un centro de arqueología. se han descubierto varias tumbas, en realidad en la isla de Chira era como un centro donde iban los indígenas a curarse porque se encontró un misal chorotera, ahí encontró, era como un libro de toda la medicina de chorotera, pero además de eso muchas tumbas indígenas y aún hay como 18 que no se han podido descubrir y que están ahí en espera de eso. Por último, lo último que escribí fue sobre sobre un centro arqueológico muy importante, lo último que escribí fue sobre las islas Chira, Chira, Venado y San Lucas que formaban como un triángulo, estaban unidas entre los tres. Bueno, eso fue lo de la isla de Chira. Aún queda mucho, yo traté de ampliar un poquito más ese trabajo pero aún queda mucho más que escribir y pienso que vamos a retomar para llevar esto a las comunidades porque yo creo que esto en una revista a pesar de que se publicó la revista nosotros, esto necesita ampliar un poco más y que vaya a las comunidades para que los niños sepan cuál era su historia, para que aún los ancianos conozcan su historia y sus valores y el legado de los antepasados en Talamanca solamente un artículo que escribí fue sobre los caminos indígenas que lo tomé en todo el país pero en Talamanca es donde además había, es bastante amplio, también sobre el baile y ritual de Sorbonne, qué significaba eso y sobre la casa talamanqueña, la casa icónica talamanqueña, ya me dicen que no me tienen, pero aquí les voy a dar un libro gracias Rosemary y como decía Rosemary toda esa información siempre se les devuelve a las comunidades, bueno muchísimas gracias y cuando tengan consultas las vamos a hacer en el momento oportuno, muchísimas gracias. sin duda alguna el trabajo que han realizado doña Olga y doña Marianela ha sido muy trascendente, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlas y es amplio, es amplio y muy interesante, yo creo que incluso merecen hasta un conversatorio aparte para poder compartir hondamente las enseñanzas que han podido rescatar. Para continuar vamos a seguir con el proyecto Festival Académico Cultural Guanacastequidad, es un proyecto de la Escuela de Ciencias y Humanidades y va a exponer el licenciado don Alonso Rodríguez Chávez. Ah, perdón, olvidé algo muy muy importante y que merece ser darle el despacio doña Marianela a doña Yelena y a doña Olga, doña Yelena les quiere otorgar un certificado de participación y de presencia por todo lo que han hecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas es un gusto y un placer y agradecer a los compañeros y compañeras de la dirección de extensión de Yelena que siempre están amables con nosotros ¿verdad? Y destacar ahora la buena bueno, siempre hemos tenido excelente relación de hecho, por ejemplo, este festival siempre ha estado hemos sido una mancuerna es una ecuación la ecuación perfecta le llamo yo con extensión pero no cabe duda de por ejemplo la coyuntura en que se encuentra en la escuela ¿verdad? con el caso de Rocío que le ha venido a dar mayor impulso ayudar al sitial privilegiado que debe tener la extensión de nuestra universidad que lo decía hace unos días en un taller siempre se ha visto como algo muy peyorativo ¿verdad? hay que verlo y sincerarnos hay sectores de nuestra universidad que ven la todavía hay autoridad de nuestra universidad que ven la extensión como algo muy peyorativo como algo secundario y yo creo que es hora de darle el valor que se merece a la extensión nada más nada más quería iniciar es una palabra que yo le repetí varias veces es una frase que siempre me trae que es de Asturias Asturias siempre bueno decía ya falleció un autor guatemalteco premio Nobel de literatura que un pueblo que no ama su pasado es un pueblo sin conciencia y sentido y lo peor y deja puntos suspensivos presa fácil para sus enemigos y eso lo vemos en estos momentos en momentos que se habla tanto de crisis de pesimismo de que no se puede de todos los días no hay día que abramos un periódico y doscientos hoy salieron de un hotel y ya sucesivamente entonces ese pesimismo que nos está embargando que no nos cuarcoma a nosotros que no llegan de nosotros más bien que nos ayude a hacer pies importantes del desarrollo de nuestro país y sacar adelante a nuestro país entonces eso se lo decía como parte de la parte introductoria bueno a nosotros nos corresponde presentar lo que es el Festival Académico y Cultural de la Guanacastequía que dejó muy claro que es una actividad que se ha venido trabajando con muchísimas unidades académicas y administrativas de la universidad entre ellas extensión el caso del compañero Adi Agdala que durante todos los años desde el inicio hemos estado otras compañeras de ustedes como por ejemplo Ana Lorena González Zumbado Olguita que bueno ni que decir todos los años que nos ha colaborado Enzambre Percusión Rosemary Munguilla etcétera etcétera que han sido piezas claves en este proceso y si se me quedó alguno obviamente que me perdonen por la ingratitud pero siempre han sido una pieza clave yo le llamo la ecuación perfecta a eso bueno en términos generales bueno cuál ha sido el objetivo que ha tenido este festival académico cultural el objetivo es propiciar a la guanacastequidad como un conjunto de valores enriquecedores y esenciales de la identidad costarricense estos sufijos terminados en idá catalanidad mexicanidad son muy peligrosos y siempre yo les digo a los estudiantes y a los compañeros y a las comunidades que hay que tener mucho cuidado porque si se utilizan a la inversa son se pueden exacerbar ánimos y se puede exacerbar el nacionalismo y el regionalismo a términos insospechables ¿verdad? y lo vemos en el caso de Europa en los últimos años cómo estos sufijos son utilizados de manera a la inversa a lo que nosotros lo hemos venido haciendo en el caso particular de nosotros lo que hemos hecho particularmente es ver propiciar lo que es el guanacaste en el contexto costarricense lo importante que es guanacaste dentro de la cultura costarricense o sea no nos podemos visualizar sin guanacaste más bien al contrario la importancia que tiene dentro del concepto costarricense dentro del concepto lo que es costarricense esto nos ha llevado en determinados momentos a crear una especie de un mini debate casualmente con el Ministerio de Educación Pública porque dentro de los contenidos se ha incluido la guanacastequidad lo que pasa es que ha sido un tanto mal empleado entonces ahí hemos aunado esfuerzos con ellos específicamente para enderezar el concepto y más bien de la importancia que tiene y no ver lo que termina hasta Río Golagarto y llega hasta Peñas Blancas sino más bien al contrario que sobrepasa esos límites y llega a todo el costarricense veámoslo claro un festival internacional de folclore guanacaste siempre es el que de alguna u otra manera es el que nos representa etcétera etcétera entonces ahí siempre hemos tenido y ese es el objetivo muy claro de la guanacastequidad siempre propiciar ese conjunto de valores pero dentro de la identidad costarricense bueno la pretensión institucional cuál es la pretensión institucional bueno mantener la prerrogativa de la UNED que desde el año 77 es muy claro o que nos quieran decir otras cosas la prerrogativa de la UNED desde el año 77 es clarísima y destaca por mantener los más amplios valores históricos en que se fundamenta el estado costarricense este es nuestro norte y basado en eso es como hemos venido trabajando en estos 10 años casualmente que esa es la gran tarea que hemos tenido contribuciones que hemos considerado con las comunidades y que hemos logrado a lo largo de los años construir el compromiso social de mantener proteger concienciar sobre los símbolos identitarios el patrimónico histórico cultural de nuestras comunidades contribuir a propiciar la actividad académica como un ente dinámico integral o sea que es esto sentarnos obviamente académicos con gente de la comunidad a hablar a escucharnos a sincerarnos y también que se convierte en un proyecto lúdico pedagógico ¿verdad? ¿por qué todo tiene que ser tan ceremonioso y tan protocolario? más bien al contrario que la gente sienta que es una cuestión donde yo aprendo pero a la misma vez me divierto entonces esa ecuación ese es el espíritu siempre que hemos mantenido que sea ese ingrediente importante de lo lúdico pedagógico que no puede faltar contribuir a la gestión y la producción del conocimiento social humanístico que no se convierta en un conjunto de rituales sin sentido muy bonito ver bailando ver brincando pero que la misma gente aprenda de dónde viene cómo viene por qué se produce ¿verdad? entonces ahí viene ese elemento donde todos los compañeros y compañeras cerca de 70 funcionarios que de alguna u otra manera intervienen en el proyecto siempre tengan eso presente ¿verdad? que no es solamente llegar y venirse para la casa sino dejar esa semilla dejar hacer crítica hacer reflexión con la comunidad si vamos a hablar de un determinado tema o sea crear crítica reflexión en la comunidad de los problemas que tienen ahí a la mano y después otro elemento importante es bueno favorecer la difusión de las características distintivas de la identidad guanacasteca que es un elemento yo creo muy importante no como valores sino culturales como elementos esenciales que enriquece y son parte imprescindible de la identidad costarricense que era lo que les decía inicialmente después bueno instar como les decía repasar el concepto identitario que eso muchas veces es tan manoseado ¿verdad? entonces se vuelve como una como algo intocable o sea tenemos que revisar qué es el concepto identitario cuáles son esos elementos que nos identifican y qué nos hace más grandes y obviamente ayudar a evitar esa distorsión tan grande que se ha dado a lo largo del tiempo principalmente en las currículas del Ministerio de Educación Pública bueno logros logros en realidad son varios para legitimar el poder de convocatoria y confluencia de diferentes sectores comunales eso lo hemos logrado a través de los años se ha logrado un grado de confianza a tal extremo que todo el mundo quiere participar todo el mundo quiere involucrarse voluntariado gente de toda la comunidad que participa con tal de ver de aprovechar todo este todo este movimiento que se hace durante meses en su comunidad se ha convertido un elemento coaccionador de espectáculos culturales con actividades académicas es falso eso verdad que hay que hacer un festival solamente donde veamos baile y veamos solamente obras de teatro verdad se puede hacer ese ensamble tan importante donde la gente aprende donde como les decía inicialmente donde la gente reflexiona hacer gente no hacerlas más críticas sino colaborar a concienciar un poco sobre sus problemas que tienen en su comunidad ¿por qué? porque se abordan diferentes temáticas que con suma anticipación durante meses de visita se logran identificar con la comunidad entonces lo que la comunidad quiere es lo que nosotros tratamos siempre de trabajar con ellos entonces diferentes compañeros y compañeras de aquí muchísimos han ido a participar y a crear esos debates esos foros de discusión no solamente con ellos sino con grupos que tienen ese poder de decisión o sea que los escuchen abrir esas puertas para que la comunidad sea escuchada otro logro es mantener la difusión sostenida del quehacer cultural efectivo como valor de credibilidad en donde se gesta el apoyo de colaboradores artistas voluntarios comunicadores y otros recursos humanos económicos y materiales propios de la comunidad si yo les dijera a ustedes que en 10 años todo el movimiento que se gesta durante toda una semana nunca nunca en ningún poda bueno por ejemplo que yo conozca digamos en el caso de nosotros nunca hemos tenido un solo colón para esto siempre bueno a 10 testigos siempre ahí comenzamos a pellizcar por acá y por allá y a buscar a ser cómplices en la comunidad de diferentes instituciones públicas privadas hasta el año pasado quiero dejar muy claro que el señor rector nos ayudó con una suma importante era el décimo aniversario era una década en el cual se había consolidado el proyecto a tal extremo que la credibilidad o sea ya no había nada que objetar y entonces me alegra muchísimo que las autoridades nos hayan colaborado y esperamos que este año también nos colaboren con la actividad otro elemento es favorecer la difusión de las características distintivas ¿verdad? eso es otro de los elementos que nosotros siempre hemos querido trabajar por ejemplo del festival de la Guanacastequida siempre han habido nominados como para el premio nacional de cultura popular de hecho este año tenemos nominado al señor don Lalo Guadamos un quijonguero muy reconocido es el último prácticamente en la zona y un marimbista es un señor muy versátil y algunos de ustedes han tenido el placer de conocerlo entonces como vemos también hay ese impacto en el sentido de que no solamente ir y estar y venirnos sino que se crea toda una ola expansiva en el sentido de que también se generen nuevos artistas también un elemento que nos ha llamado la atención es como la gente digamos diferentes artistas diferentes exponentes de la cultura popular nos buscan para tener un espacio para que sean reconocidos entonces vemos como que se ha convertido en una vitrina importante para toda la provincia bueno en términos generales bueno la celebración está dentro del marco de la celebración de la incorporación del partido de Nicoya incorporación porque la anexión es un elemento totalmente equivocado que casualmente en este proceso lo hemos venido enderezando porque hemos también colaborado en ese sentido entonces no hablamos de anexión sino de incorporación porque la anexión fueron en otros momentos históricos de otros países lo que hizo una incorporación en el año 24 y se celebra en la semana previa del 25 de julio carácter rotativo por los cantones por ejemplo Nicoya 2005 Santa Cruz 2006 Liberia 2007 San Vicente 2008 Caña 2009 La Cruz 2010 Ojancha 2011 Vangares 2012 Tilaran 13 Bagases 2014 aquí hay un compañero y una persona de la comunidad a la cual hemos invitado para que les cuente un poco sobre los efectos que ha tenido el impacto y los efectos que ha tenido en las comunidades guanacastecas Muchas gracias Alonso muy buenos días a todos y a todas En realidad bueno vengo como a comentarles desde dos ámbitos desde el ámbito de funcionario y como como vecino del cantón de Bagases en donde este año se realizó el festival académico cultural perdón cultural Bagases 2014 como funcionario pues fue una labor muy ardua desde enero no me equivoco don Alonso y tal vez un poquito antes comenzamos con las reuniones en Bagases en la municipalidad que dichosamente nos abrieron las puertas todos los funcionarios se vieron identificados también con esta actividad y prácticamente fue un soporte muy grande para que todo fuera un éxito al igual que el MEP doña Teresita Cubillo que es la la asesora del circuito 03 en Bagases prestó mucha mucha atención a lo que se iba a hacer y analizó muy bien la magnitud de la actividad y también todos ellos optaron por apoyarnos y por poner su granito de arena también en este en este festival al igual que los gestores culturales también me me vi involucrado porque soy el presidente del comité de cultura entonces fue como algo dichosamente fue algo que ya conocíamos y yo desde mi labor como tal vez coordinador allá en cañas para este festival se me fue muy fácil o tal vez fácil no sino que se me fue muy acto conocer la comunidad conocer los grupos organizados conocer las entidades públicas y privadas y conocer quién nos podría ayudar la empresa privada también se vio muy involucrada en este proceso al igual que los voluntarios por ahí la asociación de desarrollo integral de Bagases también la gente del comité de deportes y nosotros propiamente como vecinos y como comité de cultura también nos unimos a este a este proceso que en realidad la la envergadura que se venía era un festival muy amplio tal vez el primero en ser casi una semana completa de hecho fue una semana completa llena de actividades en donde en lo personal mi día laboral empezaba a las 6 de la mañana y eran las 11 de la noche y tenía que estar viendo que todo lo demás para el siguiente día estuviera en orden al igual que muchos compañeros aquí de San José y mis compañeros de Cañas también que fue una labor realmente un poco cansada pero dichosamente todo salió muy bien muy contentos como parte de la comunidad en haber optado por Bagases para realizar este festival en realidad tenemos una problemática en que en nuestro cantón no se ve muy identificado esa parte cultural somos muy ricos en cultura pero nosotros tal vez no vemos más allá y no hemos explotado todo eso que tenemos a nuestro alrededor bien lo decía Alonso este señor don Eulalio Guadamuz que es el último quijonguero en la zona ya también está optando por un premio nacional y si ustedes van a ver tal vez quedarían encantados de la interpretación que le da a este instrumento pero nosotros como bagaseños o los bagaseños en sí lo ven y ya pasa desapercibido porque es como una costumbre verlo siempre pero es algo rico que casi no se ve ya en cuanto al balance de que se obtuvo en el festival se realizaron decenas de actividades en una semana con diferentes temáticas convenidas con todos los agentes comunales ya sean educativos ya sean la parte municipal la parte de asociación de desarrollo grupos organizados y empresas privadas se brindó apoyo de las diferentes instancias de la ONED el MEP y la municipalidad con todos los otros autores involucrados se realizaron las actividades en los centros educativos en centros universitarios templos municipalidad gimnasio municipal gremios y en el parque central también se transmitió por onda ONED y a radios y medios regionales que también tuvieron cobertura de la actividad durante toda la semana en que se llevó a cabo la propuesta del festival se plantea como un puente de visibilización y reconocimiento para con los sectores antes mencionados como señala Judith la pertenencia cultural no solo se caracteriza por el conjunto de prácticas en que se participa una comunidad específica pues las relaciones con otros y con las instituciones también demarcan el sentido de la comunidad por otra parte la gestión institucional de la ONED comprende la organización general y las relaciones con otras entidades de lo cual depende del éxito y el logro de los objetivos también cuenta con el apoyo del gobierno local empresa privada y pública y quienes contribuyen no solo con recursos material y económicos sino también con los recursos humanos que fueron muy valiosos para llevar a cabo este festival de manera activa crítica reflexiva y constructiva ante las discusiones de los problemas actuales del cantón sede y de la provincia y del país en general y por otra parte es importante rescatar también el trabajo que se realiza previamente donde la comunidad sede es facilitadora de los procesos de logística y coordinación en este caso como les comenté anteriormente desde el mes de enero se formularon las reuniones y prácticamente en todos los meses y durante que se acercaba el festival de la Guanacastequía fueron más intensas el trabajo de entrelaces entre municipalidad y comunidad la UNED y las empresas privadas que nos dieron su apoyo y sin duda la función realizada por la UNED junto a la participación de miembros de la comunidad antes durante y después ha resultado fundamental para la detección de potenciales recursos humanos económicos y materiales que igualmente sirve para la conformación y obtención de información temática contextual para investigar y o analizar en grandes rasgos ok contentísimo por por haber concluido esta este festival de la manera más provechosa y más más productiva para no sólo para la UNED así como entidad que dio soporte principal sino también como vecino me siento contentísimo porque esto ha marcado un antes y un después en Bagaces ya siempre ya me preguntan cuando hacemos otro festival aunque sea un poquito más pequeño organizado por nosotros pero en realidad sirvió de mucho el trabajo arduo que se realizó pues no fue en vano y de verdad fue muy provechoso para todos creo que fue ganancia para todos y esperamos que en el futuro también otra vez el festival buena castidad buena castidad perdón esté en el cantón de Bagaces otra vez muchísimas gracias por su atención tengan un buen día bueno de nuevo agradecer e invitarles este año va a ser en Andayure de hecho ya la municipalidad nos la vicealcaldesa doña la señora Vargas ya se comunicó con nosotros ya comenzamos con este proceso ya no es de enero se hace más ahora se hace como desde septiembre de cada año para que la logística y que todo esté o sea la organización sea lo mejor posible y obviamente que el grado de complejidad con el cual se ha venido trabajando no hayan los problemas se vayan mejorando entonces cordialmente invitados verdad tal y como siempre lo han hecho extensión siempre ha sido una parte importante en este proyecto pero para que para que se involucren en el próximo año con mayor muchas gracias vamos a pasar al bloque de preguntas y le pido a doña María Elena y a doña Olga si pueden participar en la mesa principal y los que tienen alguna pregunta también pueden irse preparándole si alguien tiene alguna pregunta nuestra compañera va a pasar con el micrófono sobre el festival y el trabajo de ambiente y arte alguna idea también o pregunta ok aquí tenemos una gracias buenos días y bueno me parece tan interesante todo lo que han hablado todos estos compañeros y compañeras y que no lo conocemos a profundidad hoy conocemos una pincelada pero bueno con respecto a la primer presentación quiero preguntarle a las compañeras sí porque estas investigaciones todo lo que ellas hacen tiene que ver con investigaciones no se lo han no se lo han inventado ni lo ni se lo contaron así nomás sino que es un proceso de investigación importante para nosotras como parte de la academia entonces quisiera preguntarle qué posibilidades le dan al a la comunidad costarricense de que conozca de esas investigaciones de ese trabajo porque eso no se puede quedar aquí nada más en la UNED tiene que conocerse en el país como si conocemos lo de la UCR como si promueve pues nosotros también entonces eso es lo que quiero preguntarles tal vez no sé quién quiere y luego lo de la guanacastequidad que me encanta que he participado con ellos también me parece algo una iniciativa muy importante que realiza la escuela de ciencias sociales y siempre que pueda que me inviten con todo respeto Rosemary puede estar aquí porque me gustaría que también ella nos ayude para responder la pregunta Roxana porfa bueno yo diría que sinceramente Roxana no digamos siempre hemos difundido tratar de devolver la información a las comunidades pero queda como calladito y tal vez algún artículo en el extensionista pero sinceramente a veces es que no hay tiempo de ir más allá o tal vez no hacemos los contactos correctos para que se difunda para que para que se conozca más ese trabajo pero no sé las compañeras tal vez puedan mejorar mi respuesta bueno esas investigaciones se hacen desde las comunidades toda la gente en las comunidades participa por ejemplo en Chira mucha gente nos contó la historia investigamos en libros también sobre la isla de Chira nos basamos en en las investigaciones de Rosemary y tratamos de devolver esos esa investigación a la comunidad tal vez hay que devolvérsela a Costa Rica también a Costa Rica digamos en Talamanca hacemos mucha investigación sobre la conmovisión Bribri con los compañeros con Genaro con con Justo Abelino con Juanita que ha escrito libros sobre sobre la conmovisión Bribri y nosotros la multiplicamos aquí y se las llevamos a las escuelas la devolvemos a cada profesor de cultura a los directores de de las escuelas para que ellos tengan ese ese material pero si hace falta devolverle por lo menos a la UNED que la que todo el mundo conozca lo que se hace y las investigaciones que se hacen bueno yo estoy totalmente de acuerdo de que las investigaciones que se hacen deben devolverse a las comunidades si no, no tendría ningún sentido en realidad lo que yo escribí lo publiqué en la revista que tenemos el comunista y el sencionista pero ahí no llegaba a las comunidades ahora que me dijeron María Elena y Olga que iban a hacer este proyecto yo me di a la tarea de recoger cada uno de los artículos que había escrito en el pasado volverlos a hacer una revisión para que quede un folleto para que ellas lo lleven allá a las bibliotecas a las a las escuelas etcétera etcétera porque ahí es donde debe estar a mí me parece que el conocimiento debe devolver a la comunidad totalmente de acuerdo y es una de las obligaciones que como universidad tenemos devolver precisamente esa información y retomando lo que decía Olga nos hemos basado mucho en los trabajos de Juanita Sánchez que la UCR le ha apoyado hace muchos años pero ya digamos ya no se le apoya pero estamos promoviendo y difundiendo sus conocimientos y cuando entregamos las fotocopias de sus trabajos las comunidades indígenas quedan muy agradecidas porque ellos no tienen esa información y no es justo que desde las universidades se genere información y no se las devolvamos o sea me parece que en eso tenemos que tener mayor cuidado y hacer algo Bueno en primer lugar agradecer a la compañera Helen sobre eso pero quería atreverme un poquillo en el sentido de la yo le llamo la foliación del conocimiento muchas veces llegamos foliamos el conocimiento y somos tan atrevidos que nos lo robamos verdad y yo le decía hace como tres días a doña a doña Yelena de por ejemplo el caso de un lugar que fui la semana pasada y estaba con esas personas que estaba conversando y ellos me alzaban la gran queja de que están hartos de que llegue la universidad entendido por las diferentes universidades y obviamente obtienen el conocimiento y no se les devuelve y no saben que se escribió que se dijo como se dijo entonces vamos lo ingerimos lo digerimos pero nunca de verdad somos somos tan no sé qué es lo que está ocurriendo en ese sentido de que las comunidades muchas veces quedan completamente ausentes del proceso y entonces yo creo que además de falta de cortesía y de irrespeto yo creo que es un llamado a atención a todos los proyectos que hagamos ya sea de extensión de investigación de volver informar validar verdad cómo les gusta que ellos se les llame si les gusta que se les llame con este término hay que llamarles así hay que respetarlo aunque no estemos de acuerdo y eso ha sido un problema que yo sí lo he visualizado acá en la UNED y lo he comprobado hay gente que no le gusta pero sí lamentablemente ocurre y tenemos que hacerlo y después aprovecho para lo siguiente yo no consigo ver la extensión sin investigación e investigación sin extensión es como un término muy a medias verdad es como como yo pretender ir a Guanacaste la mitad hacerla verdad a pie en pleno verano con 35 37 grados para ir a otra mitad en carro una cuestión como que tengo que prepararme tengo que es una cuestión como muy lógica entonces en ese sentido sí yo creo que sí tenemos que tener muy claro y dejarnos de ese ruidito que hay en la universidad que investigación es acá y si me están oyendo que me escuchen y que extensión es por acá extensión es tan digna como la investigación investigación es tan digna como extensión y tenemos que trabajar de manera mancomunada por el amor de Dios dejémonos de eso verdad en el sentido de ver que lo que se hace en extensión se siga viendo de la manera tan peyorativa y se lo digo porque yo lo he vivido y lo digo aquí muy claramente extensión es algo serio y yo creo que la universidad igual como decíamos inicialmente la prerrogativa histórica de la universidad es nos guste o no nos guste la extensión es cierto que la investigación es muy importante pero la extensión ese es nuestro nicho el tecnológico tiene su nicho la universidad tiene su nicho todas las universidades tienen diferentes nichos que a lo largo del tiempo se han venido para la gloria del país o sea hacen honor al país por las investigaciones y todo pero la universidad es hasta la distancia ese es el quehacer histórico y más bien hay que protegerlo hay que fortalecerlo mucho más entonces aprovechar el espacio para eso gracias gracias esto un comentario o una reflexión hay tal vez aprovechar los medios de comunicación incluso regionales en Guanacaste hay en Nicoya hay Radio Nicoya etcétera para promover todo esto que se hace que no se quede ahí aquí tenemos programas de televisión Canal 13 Canal 15 porque solamente las investigaciones si extensión es concretar la investigación es lo que se ve lo que se hizo lo que se investigó entonces esa es como una una consejo una gracias tenemos alguna otra pregunta en realidad no es una pregunta quiero agregar al festival de la Guanacastequidad la riqueza que nos brinda desde otro ángulo como funcionarios nos cohesiona en un equipo de trabajo muy muy importante también nos brinda elementos de salud mental es muy muy bonito poder enriquecerse y respirar estos aires saludables de estas otras regiones donde podemos disfrutar cuando vamos a trabajar allá y a compartir con la comunidad creo que regresamos muy enriquecidos y mucho más saludables y el otro elemento importante es que nos da elementos para la academia cuando nosotros regresamos de esta región del festival venimos con una visión mucho más concreta de las necesidades que la comunidad tiene y el estudiantado nuestro tiene y por lo tanto son elementos de riqueza muy muy buenos que hay que valorar y que hay que resaltar también es muy bonito conocer el país desde dentro y el festival nos permite eso Sí, gracias tal vez añadir a lo que Georgina acaba de mencionar y es que también a nivel de la escuela se vuelve un trabajo intercátedras y no solamente los encargados de cátedras sino que también tutores entonces hay que tener en cuenta que esa vinculación esa articulación es muy importante y trae resultados muy positivos para la escuela y bueno y todas las demás entidades que participan Bueno muchísimas gracias Doña Yelena hará entrega de un certificado de participación a los compañeros del Festival Académico Cultural Guanacastequidad Muchas gracias señores de la mesa pueden tomar sus asientos Ahora les invitamos a pasar a un refrigerio pero por favor les rogamos que sea solo de 15 minutos para que podamos disfrutar de las otras plenarias entonces nos vemos dentro de 15 minutos serían las a las faltando 10 para las 11 nos volvemos a encontrar aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video.